¿Por qué no vas a saber qué fue lo que decidió tu hija, Emiliano? Pues no, no, no lo sé. Ni siquiera a mí me lo ha querido decir. Y eso que soy el papá. Pero alguien lo tiene que saber. O Lili, o Pau, su amiga. ¿Y tú crees que yo no le he preguntado a Lili o a Pau? Lo que pasa es que Matilde no le ha confiado a nadie su decisión. Yo me tengo que seguir comiendo los nervios. Pues eso no es justo con una madrina como yo. ¿Será que Rafa no le dijo lo de... ¿Y qué es lo que pasa con el general Ulises? No, no, Emiliano, nada en particular. Es solo que yo le había mandado un recaudo con Rafa. Y estaba pensando si se lo había dado o no. General, perdón, ya viene la niña Dominga. ¿En qué momento cree usted oportuno que debemos hacer entrega de la condecoración que le envió el señor gobernador? No, pues... Decida usted mismo, don Pepe Daza, el momento más oportuno. Yo creo que la condecoración debe ser lo primero. Perdóname, Pepe. ¿Qué pasa? Yo necesito que me averigüe dónde está el pipí y qué está haciendo. Yo me quedo aquí poniéndole atención a Anastasia, ¿oíste? Dame acá, man. Dame acá, tú te lo ve. Aplausos. Aplausos. No te imaginas la alegría que siento estar acompañándote Dominga. Pero tienes que prometerme que cuando yo cumpla 100 años, tú vas allá a mi fiesta. Solamente tiene un defecto esta reunión, Dominga, y es que no hay ron. Y yo quiero un ron. Sí, yo también quiero un ron. ¡Anda! Por fin, alguien inteligente en esta fiesta. Vamos pasando al salón para dar comienzo a la ceremonia. ¡Eh, eh! Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Rafa está preocupado por ti. Dile que se preocupe por él mismo que con eso es suficiente. Eh, ¿tú dónde sales en ese estado? Ah, seguro estás en una de las parrandas de Hermano y Molina de tres días, ¿verdad? Paballo, déjame tranquilo y vete para la fiesta. Pero, Rafa está muy preocupado por ti, ¿qué quieres que le diga? Dile que estoy aquí. Y que acá voy a estar hasta que se acabe. O que a lo mejor ni esté. Ves, voy a quedar contigo, compadre. Haciéndote compañía un rato. Paballo. No, tú volviste a recuperar a Paballo. Ocúpate de ella y no de este pobre contrabandista. No estás bien, Socarra. Estaré mejor cuando se acabe esta botella. Echa pa' la fiesta. Andá. El señor gobernador del departamento ha querido irse a este magno acontecimiento y el señor gobernador me ha encargado de representarlo oficialmente para hacer entrega a la niña Dominga Génico de esta condecoración y de este decreto en nota de estilo por medio del cual se le otorga. ¡Bravo! ¡Bravo! El señor gobernador, por mi intermedio, quiere hacerle llegar su más efusiva felicitación por haber alcanzado esa meta de los cien años de una vida productiva y fértil por la cual ha dado la patria a un hombre tan sobresaliente como el general Amalio Génico. ¡Bravo! 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 Mi madre, esta mujer incomparable a la que le debo lo que fui y lo que soy siempre quiso verme como un hombre de paz y no como un hombre de guerra. Hoy, después de haberle servido a la patria, creo poder darle esa satisfacción. Esta espada que le entrego perteneció a mi rival de muchos años, hoy mi amigo del alma, el general Ulises Dangón Coronel. ¡Bravo! El deber y nuestras profundas convicciones Nos han mantenido enfrentados durante mucho tiempo Pero yo también Hoy quiero rendir homenaje a la paz A través de esta ilustrísima matrona Ejemplo de virtud, bondad y paciencia Entregándole a mi vez la espada que perteneció a su digno hijo aquí presente El gran general Amalio Géneco Géneco ¡Viva los 100 años para el niño Miguel Hernández! A la estación Hable con el general y distráigalo ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, porque usted es su amigo y porque aquí puede ocurrir una tragedia Parece que el destino se burla hoy de nosotros al juntarnos en dos ocasiones Permiso General, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí Pau, Pau, yo Entretengan a Alfonso XII Hablen con él, ¿sí? ¿Qué pasa, Rafa? Después les explico Después les explico Don Alfonso XII ¿Cómo está? Bien, Pau Linda ceremonia, ¿verdad? Sí, oye, ¿has visto a Desideria por algún lado? No Usted vio a la niña de mi hija Está preciosa Es que 100 años no se le nota, ¿verdad? Pipe Pipe Desideria No sé si es exacta Es mejor que no estés por estos lados Ay, Rafa, Pipe está aquí Y tengo que hablar con él Yo sé que está aquí Pero no es el momento ni el lugar de Desideria, por favor Mira, yo no sé qué pasó en tu casa Pero Alfonso XII Y el general Ulises te están buscando Es mejor que estés con ellos Dios mío, ¿dónde estará el Pipe? Rafa Va a comenzar el balz No hay que balz ni que nada Alguien tiene que sacar a Matilde a bailar La decisión Vas a tomar la decisión, ¿verdad? Claro No hay problema No fue fácil, Rafael. No fue fácil, Anastasio. No lo decidió mi corazón ni mi cabeza. Lo decidí yo con mi corazón y mi cabeza. Tú y yo somos amigos desde que estamos chiquitos, Rafa. Pero no lo tuve en cuenta. Hasta fuimos novios. Pero no pensé en eso. Como tampoco pensé en las cosas que pasaron entre tú y yo. Para bien o para mal. May, si tú me dejaras... No pensé en esas cosas, Rafa. Anastasio. Nunca había conocido a una persona tan amable y caballeroso como tú. Alguien capaz de expresar cariño en cada pequeño detalle. Alguien capaz de esperar. Eso que he hecho toda mi vida. Esperarte. Tengo tanto que agradecerte, Anastasio. Tanto. Gracias por tu paciencia, Rafael. Y por la tuya, Anastasio. Bueno, que están esperando para tocar. Pero algo alegre, ah. Entiendo cómo te sientes, Anastasio. Créeme que lo entiendo. Es una mujer que esperé 15 años. Por ella vine hasta aquí. Y vamos a casarnos. ¿Has tenido demasiada paciencia? Demasiada. Bueno, lo que pasa es que... Matilde y Rafael se conocen casi desde que... nacieron y... se crearon juntos y... Bueno, muchacho, todo eso cuenta. Demasiada paciencia. No, no, no. Llévate el carro. Yo tengo el otro aquí, mira. No, gracias. Ya me ha hecho varios favores. Anastasio. No hay muchachas y otras mujeres. Cualquier muchacha de Valle de Opar estaría encantada de ocupar el puesto de Matilde en tu corazón. Hombre, si tú eres un pelado, tú no eres un viejo como yo y... y tienes toda una vida por delante. Ocúpese de sus dolores, general, que ya tiene bastantes. Y déjenme a mí con los míos. ¿Será que sabe algo? No, no es imposible que sepa nada. ¿Será que...? ¿Será que se va para siempre? Ay, deja ya esa mala cara, Emiliano. Dijiste que aceptaría la decisión de tu hija. Pues bueno, acéptala y ya. Se me hace que tú tuviste mucho que ver en esa decisión. ¿Yo? Sí, yo no dije esta boca mía. Ella la tomó solita en ese periplo que la mandaste a hacer. Sí, pero antes de ese periplo, como tú le llamas, surgió otra enfermedad. Una enfermedad muy oportuna, ¿verdad? Que contuvo el matrimonio y que hizo que Rafael y ella se juntaran otra vez. Emiliano, tú estás sugiriendo que esa enfermedad, que casi me lleva para el otro mundo, de no ser por Santa Gemma y las hierbas de Miguel. Me lo inventé yo, para esa cosa que tú dices. Bueno, qué mala opinión la que tienes de mi amiga. Sara Teresa, Sara Teresa. Mire lo que conseguí, para que después no digas que esta no es una fiesta decente. Ahora sí que se mejoró. Tú lo que estás es muy triste y amargado, porque estás tomando de esa cosa amarilla. Tomate un rincito, para que veas que se te templa el espíritu, Vivian. Anda, tomate un rincito. ¿Viste? Gracias, señores. Ay, Sara Teresa, Sara Teresa. Minha Dominga, juro ante usted. Que para mí solo existe la malla. Y que de ahora en adelante se acabaron las vagabunderías, se acabaron las parrandas. Tomate, Rafa, que a mí me gustan las parrandas. Bueno, también las parrandas no. Pero Rafael Escalón al picaflor quedó enterrado en la guajira. Más te vale, Rafa, porque me vuelves una de esas. Y mejor te tiras a un río que enfrentarte conmigo. Está bien. Eso también va para ti y para yo. Viste, compadre, eso se gana uno por ser buena gente y que lo estén regañando. Si eso es de novio, ¿cómo será casado? Anda, ¿quién te dijo que me voy a casar contigo? Venga, Camaya. Buena esa, Pausa. Tú puedes gritarme, puedes llorarme, puedes creyerme todo lo que te toca conmigo. ¿Sabes qué? No me puedes dejar de mirar y de querer. Cuéntate esas palabras toda la vida, Rafa. Bueno, ¿y no será que hay un lugar donde podamos estar más tranquilos? Ok, Rafa. Aquí estamos bien. Pero es que yo quiero darte un beso. Esa es buena idea, compadre. La apoyo. No sé, déjala. ¡Egidio! ¡Egidio! No, yo estoy muy ocupado, que cantes Egidio. Bueno, está bien, pero una sola. Yo tengo cosas muy importantes que hacer. Venga, padre. Ahora sí creo que cambiaste. ¿Por qué es la primera vez que hay que rogarte para que cantes algo? Bueno, vamos a ver, entonces Bueno, cuando yo estudiaba en el Liceo Celedón de Santa Marta En la época de muchachos malos Que no quiero que nadie me lo saque en cara Pues compuse un merenguito Para una persona que no creo que tengo que repetir el nombre ¿Al que chaco viene ahí? Me coja juicio, hombre No, no, es una canción De alguien que está en mi corazón Así como dice la canción de La Espinita Y, bueno, yo quiero aprovechar para pedirle disculpas a don Emiliano Y a Lili y especialmente a la Maya Así que, compadre, cántese la despedida Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Para que sepas, Maya querida Que yo me voy de Valledupar Para que sepas, Maya querida Que yo me voy de Valledupar Y aunque me vaya para el Liceo Te juro, mi Maya, no estoy contento Y aunque me vaya para el Liceo Te juro, mi Maya, no estoy contento La despedida da sentimiento Y ese es muy justo, yo te lo creo La despedida da sentimiento Y ese es muy justo, yo te lo creo No llores, mi Maya, no llores más Tú sabes, mi Maya, no estoy contento Tú sabes, mi Maya, cómo me duele Compañe, compadre Pipe Hola, bienvenido Yo no me empongo aquí Cante, compadre Hidio, cante usted, cante usted ¿Qué le pasa a ese Felipe Azucarra? Esa no es manera de presentarse a una reunión como esta No me cae nada bien Pero me extraña verlo así Tan sucio y descuidado